Hola a todos, feliz año nuevo. Este es un vídeo para invitaros al próximo concierto, el 9 de enero en la Basílica de Santa María del Pi. Vamos a hacer un concierto muy especial. Recuerdo cuando Alexander vino la primera vez a construir las vilas aquí, que estuvimos sentados en un banco escuchando el órgano y los dos sentimos que un día iban a sonar las vilas en ese espacio. Es realmente espectacular la acústica de ese lugar. Estoy muy contento de que finalmente haya llegado el día. Estoy preparando nuevas canciones. Estoy preparando también un nuevo instrumento que el inventor de las vilas ha descubierto este año en Rusia y va a ser la primera vez que se va a sonar. Y con el colectivo Slide Video Media estamos preparando un discurso visual meditativo donde proyectaremos imágenes como un videomapping en la arquitectura de la iglesia, aprovechando la arquitectura para transformar el espacio, jugando con elementos de la naturaleza, con paisajes cósmicos, donde adentrarnos, donde tener una experiencia introspectiva y donde transformar ese momento en magia y poder entrar este 2016 con buena vibración, con buenas ondas y de una forma bien especial. Esperamos que vengáis todos, que podamos juntarnos y disfrutar ese día en la Basílica de Santa María del Pi. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos el 9 de enero.